las mejores versiones de plastilina la paloña de Valdi si yuppi la version de Preyten el demonio y obviamente la escultura de la muerte y Uganda Knuckles el personaje de nuestro canal le acabo de inventar otro nuevo lo quieren ver si pues vamos allá y lo hice con un cuchillo y unas fuertes de cubata miren esta bastante chido miren miren esto tiene un cielo eso esta bien chido este animatrónico se puede abrir la cara espérenme se la voy a abrir wow miren esta bastante chido este animatrónico les gusta o no esto ahora le voy a juntar a cara de nuevo les gustó a mi si me gustó bastante tiene fierro una maquina pentágica aparte que es un animatrónico astuiste lo llamé aunque tenga algunas cosas de pero es solo porque no me alcanzó mucho y las patas bueno las patas son extrañas pero esto lo tomaría como imanes para que se pudieran mantener eso lo explicaré en otro video de Fanny Chambonto ahhh se ha movido a decirles van a echar botes un fangin de Fanny Chambon feliz hecho por mi y pues este será un animatrónico de mi versión de última en curso of night y yo les quería preguntar por si les gusta no miren ahí está más twisted más twisted no vieron es porque tiene así se vería gigante miren es gigantesco este mono que hice una mentira es bastante pequeñito pero bueno ya saben lo voy a meter al refrigerado espérense lo voy a traer y una lo voy a hacer como magia al refrigerado uno dos y pum pum ahí está y espero que les haya gustado este video compártanlo para que sepan que todos que todos que todos aunque sea difícil pueden hacer un fangin de Fanny Chambres y terminamos con el Ugandan antes despidiéndose oigan diarnos pueden suscribirse y también a Carlos Pop y somos ni más pop no son de nosotros adiós uy patada mortal uy